Carlos Ruzo problemas ambientales que realmente nos afligen porque los problemas son múltiples en todas las provincias argentinas, creo que no se salva ninguna, pero particularmente Mendoza tuvo una respuesta ejemplar por parte del pueblo hace ya un poquito más de un año, a fines del 2019 en defensa del agua y queríamos recurrir a vos para preguntarte cómo están esas luchas, cómo sigue actuando el poder económico y el poder político allí en Mendoza. En fin, vos sabés que la posición de movimientos de autoconvocados, de asambleas por el agua, de distintas ONGs, de corte ambientalista o socioambiental, siempre están atentas o estamos atentos de todos estos temas que se generan desde el poder real y administrado por los señores amanuenses de este poder que suelen ocupar los cargos públicos tanto en la nación como en la provincia e inclusive obviamente en los municipios que no hacen más que representar el poder de estos sectores y permanentemente rendir beneficios, ya que buena parte de lo que perciben como sueldo viene de estos sectores concentrados, digo, devuelven esto en beneficios a través de nueva legislación, de imposiciones desde los ejecutivos, de negar la información, de generar todo el tiempo instancias chicanas o elementos que hacen que pueda haber alguna clase de retroceso y, digamos, reformas regresivas, tanto en lo legislativo como en la implementación o en la reglamentación de esto. Me explico. En Mendoza siguen intentando, tanto como en Chubut, en la Odeación y la 5001 y la zonificación, en Mendoza siguen intentando zonificar la provincia para que haya departamentos, ya o zonas en donde no se apliquen esas leyes protectivas que tanto nos ha costado, no solo lograr, sino defender como la 7722 y otras áreas protegidas. Así que seguimos muy alertas porque los planes tanto provinciales de ordenamiento territorial y municipales de ordenamiento territorial, esto que podría sonar como una gran noticia, como una forma moderna de organizar el territorio y que efectivamente nuestra provincia, vamos a hablar de lo que hizo la provincia de Buenos Aires en los 70, que es la primera o una de las primeras que efectivamente se pone a ordenar su territorio, pero, oh sorpresa, en el ordenamiento se plantean como futuros deseables, la megaminería, la explotación petrolífera en zonas que no pueden ser de otra manera que no sean mediante fracking, se deja campo abierto para el agronegocio y su daño y para los megaemprendimientos inmobiliarios. Y todo eso realizado en tiempo récord, tanto en la provincia como en algunos municipios donde algunos intendentes se declaran como grandes defensores del agua, pero dejan abierta la puerta a reformas futuras en donde se zonifique el departamento o la provincia, de tal manera que pueda haber o se pueda generar la oportunidad o la posibilidad de explotaciones de este tipo que mencionaba, tanto megamineras como fracking y emprendimientos agrícolas extensivos y grandes explotaciones inmobiliarias, en detrimento no solamente del ambiente, sino de los pequeños y medianos negocios que pueden encarar lo del inicio, en fin, digamos, la clarificación urbana y los planes municipales y provinciales de ordenamiento territorial abren el camino. Y hay otro aspecto, que hay planes de ordenamiento sectoriales que quedan siempre pendientes, por ejemplo el del Cinturón Verde, el del Perilago de Poterillos, que es un lago presa de agua que no solamente guarda agua, sino que se usa para distintos aspectos en Mendoza, y todo eso no está de ninguna manera regulado, y sin embargo ahora dan concesiones por 50 años para ocultar el Perilago, no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, los municipios que lo rodean no incluyen en sus planes de ordenamiento esto. Entonces vemos que siempre hay detrás negocios que no están perdidos, obviamente vivimos en un sistema que vive de los negocios, pero cuando se trata de la cosa pública, del bienestar público y del cuidado de los territorios y comunidades, debería estar mucho más claro, y nunca no está. Las asambleas, los grupos autoconvocados y algunos grupos de ONG, siempre estamos pendientes de este tipo de cosas, y también obviamente organizaciones partidarias y sindicales, nos ponemos en guardia para mostrarles a nuestras ciudadanas, ciudadanos, vecinos, gente de la comunidad, que esto está pasando y que pueden ser peligrosos y hasta graves. Claro. Mendoza es, yo lo aprendí un poco también de vos y de viajar a Mendoza, Mendoza que uno va y tiene una ciudad que es hermosa, que no es la vieja Mendoza de San Martín, ¿verdad? Porque aquella se hundió con un terremoto, digamos, se destruyó con un terremoto, pero que es una ciudad hermosa, con calles amplias, con sus acequias, casi es un fruto del trabajo humano en la administración del recurso fundamental de la vida, que es el aire y el agua, en este caso el agua, y da la impresión como que el poder político omite este dato que es sustancial en la existencia misma de esa hermosa provincia y de su zona urbana, donde la administración del agua, igual que para los viñedos y para los productores, esa administración resulta absolutamente indispensable. Siendo que son políticos y que conocen la situación, ¿es sólo porque obedecen órdenes del poder económico o porque hay alguna otra cosa que uno no llega a entender? Yo no pensaría, más allá de lo que estás diciendo vos y que efectivamente representa los intereses de este poder y viven muy bien gracias a representarlos, sino cómo se construye el consenso actualmente en el mundo, en nuestra nación y en nuestra provincia. Obviamente los políticos no hacen cosas que, o el límite de lo que hacen es el repudio popular. Ahora, ¿cómo aparece ese repudio? Cuando se genera algún grado de conciencia y de compromiso con las cosas, porque lo que uno no conoce no lo puede defender. El daño que uno no percibe no puede ser de alguna manera evitado. Entonces, ¿qué pasa en la construcción de estas nuevas verdades, o la posverdad, o como le llamemos, o este fraude de conocimiento, que significan el medio de comunicación, el estilo comunicacional, está absolutamente, como siempre, absolutamente evitado el acceso al conocimiento de determinadas cosas? Mira, por ejemplo, el otro día inauguran en mi departamento, la acera, una plaza. El departamento tiene más del 60% de la población, Cateras, Mendoza, debajo de la línea de pobreza. Y esta misma gente, estos de ellos, no tienen o no tenemos agua de red, no tenemos cuacas, entonces, bueno, puede ser un lugar pobre, veremos. Pero resulta que en los últimos dos ejercicios, un departamento pobre de una provincia empobrecida, gracias a los últimos gobiernos, y sobre todo al señor Cornelco, gasta 200 millones de pesos para arreglar una plaza a sus alrededores y hacer un puente sobre una rotonda en un cruce de calles importante. Ah, y un monumento muy importante con un concurso internacional. Entonces, no tenemos agua. La mayor parte de los barrios, que si yo veo en la ceniguita, hoy no tenemos agua, todo eso había faltado el agua, seis cortes en lo que va del principio del año hasta acá. La mayor parte de la población, debajo de la línea de pobreza, sin aguas ni cuacas, sino agua de pozo, y después pozo escéptico. La mayor parte de la gente no tiene laburo, y gastamos 200 millones de pesos en un puente, en una plaza. Que además, los hicieron pedazos, describieron toda una arboleda maravillosa de plátano. Perdimos patrimonialmente, ambientalmente, comunitariamente, y entonces nosotros decimos, no haya esta barbarie, ¿cuál es la prioridad? O, por ejemplo, en la provincia. Están llegando, de a poco, los 1.100 millones de dólares de aquella famosa diferencia que hubo por la promoción industrial, que la resolvieron el premio Sertín Aricobos, con la construcción de Portesuelos. Una presa, concebida en los 70, con la visión de mundo de los años 70. Sí, claro. Y que hoy es un problema grave, no solamente para el sur de Mendoza, sino para la Pampa, Río Negro, Neuquén, el suelo de Buenos Aires, porque vamos a secar, en el fondo, Río Colorado. Vamos a lastimar severamente esas economías más de lo que están. Es probable que se produzcan algunos otros elementos, contaminación, etcétera. O sea, es una cuestión muy, muy discutida y discutible. Pero no los 1.100 millones de dólares que tiene que percibir la provincia, porque es parte de un resarcimiento a partir de un juicio que llegó a la Corte por el tema de la promoción industrial de todas las provincias que estaban alrededor y Mendoza se vio afectada. En fin, punto. La plata va a estar. Tiene que estar para una presa que efectivamente no va a servir y que va a producir daño ambiental y jorobar a todos nuestros vecinos, desde Mendoza hasta el Atlántico. Entonces, ¿por qué no ver el sistema de prioridades y dedicar esos dineros a lo que realmente necesitamos? Infraestructura, salud, educación. Por ejemplo, esta chifladura de volver urgentemente a las clases sin edificios, sin claridad, sin estructura. Bueno, tal vez se pueda poner ahí, o en la red de agua y cuacas, o resolver la impermeabilización de canales y nuevos sistemas de distribución de agua que están pagando, porque acá falta el agua. Pero todavía es suficiente. Ahora, si la distribuís mal, si la administras peor, si no alcanzan las plantas potabilizadoras, bueno, en fin, decimos que el gobierno tiene un sistema de prioridades bastante extraño y cuando todo es extraño, hay algo más de dar de fondo, como vos consultás la defensa de intereses, tal vez que no puedan confesar, y además la construcción de un consenso a través de la manipulación sistemática y maliciosa de la información. Cosa que a todos los que a lo mejor nos oponemos a esta visión perniciosa de la política y de la construcción social, nos cuesta bastante resolver, pero lo estamos haciendo con medios alternativos, con mucho trabajo en redes, con mucho trabajo en el territorio. De hecho, hoy mismo venimos de una protesta con la empresa de agua y saneamiento de Mendoza, de esa obra sanitaria de Mendoza, porque un montón de barrios no tienen literalmente agua o no la tienen, no la han tenido en la tercera parte o en la mitad de los días, por lo menos de este año y en los últimos tres o cuatro veranos. Y que dicen, no sabíamos nada, no nos llegó nada, nunca nos enteramos. Hay decenas de notas, de reclamos. Entonces, esta negación permanente, esta presidia de negar lo obvio, de decir, estamos haciendo lo que hay que hacer. Obviamente, representa otros intereses porque son empresas privatizadas, pero además, además, ha instalado en las escuelas del poder, tanto poder político, digamos, en el amplio arco legislativo, incluso judicial y administrativo, de estas empresas, a una manga de desvergüenzas y delincuentes que sirviéndose de la manipulación absoluta de la prensa y otros sectores, hacen y deshacen a placer. Será nuestra tarea que se conozca y oponernos con todas nuestras fuerzas, pero reconocemos que también habrá gente que haga las cosas como corresponde y muchos de nuestros vecinos y vecinos podrán considerar que hay cosas bien en esta etapa bien. Enteremos entre todos cómo funciona, de qué se trata y cómo podemos seguir adelante sabiendo que hay servicios básicos, elementales y hasta un derecho humano como el agua que ni siquiera se brindan como corresponde. Pero viene un aumento de 50% de tarifa, por supuesto. Y habrá que pagar. Entonces, piden plata, no hacen inversiones, el sistema no funciona y además hay un tarifazo atroz en el mundo con esos bienes. Atroz. Claro, el agua, todo el resto, los servicios inclusive, la patente automotora que gracias a un millón de reclamos que ha habido y de la oposición en la legislatura que algo ha hecho se logró hacer retroceder al gobernador que había apenas un impuesto que te puedo cobrar a un 100%, un 100% más que el año pasado para otros del 2010 para acá. Escuchame, no se laburó. Casi no se transitó. No hizo falta resolver ni problemas en las calles, ni mayor inseguridad, ni mayor fuerza policial ni nada, porque hubo muy poco movimiento. Claro. Te gastan un aumento de un 80% a 100%. Si ya tienes plata, no me tienes la culpa, resolvíelo de otra manera. Tener a negocios, movete mejor, peticionar mejor a las autoridades nacionales, movete de otra manera, pero la culpa la tienen los ciudadanos mendocinos, en serio. De eso también tuvieron que retroceder. Hace unos pocos días tuvieron que retroceder y llevarlo a la mitad, a la cuarta parte en algún caso, porque era insostenible. Había todo lo que en la nación decían, tenía que haber en la provincia tarifazo acomodero al lugar. Bueno, veo que la situación en Mendoza, Carlos, va a seguir en tensión. Te hago la última preguntita y te pido, ya nos quedan un par de minutitos. Ustedes, Vila Manzano, es una, digamos, Daniel Vila y José Luis Manzano, ¿no? que son, manejan un grupo mediático muy importante como es América y que han comprado Edenor y que según informaciones que van llegando, que yo todavía no tengo chequeadas, pero son como, podríamos decir, ¿viste como los jugadores que hay, que está el dueño del pase del jugador? Bueno, ellos como que tienen, son dueños de algunos políticos. Algunos políticos de acá, de estos, de Buenos Aires que son famosos, allá en Mendoza, con Vila Manzano o con Eurnequián, ¿se siente eso? ¿Se siente que ese poder este, directamente se vuelca sobre determinada fuerza política o sobre determinadas personas o por lo menos son lo suficientemente recatados como para no mostrar las cartas? Mira, yo te lo diría con énfasis. Si vos decís que en Buenos Aires son dueños de algunos políticos, en Mendoza son dueños de la política. Mendoza son dueños de la política. Acá, tanto el partido oficialista como la oposición, que cuando se hayan alternado en el gobierno, dependen profunda y profundamente del aporte de esos personajes. en Mendoza en Mendoza oponerse a Vila es una cuestión difícil. Y Manzano, bueno, hemos estado la política durante un buen tiempo, financió las últimas dos campañas también del PJ, o sea, no es joda cómo se mueve esta gente. Claro. Acá en Mendoza tienen una relevancia grande, son gente mafiosa y que además efectivamente manejan la política hace muchos años. En ese sentido, manejan su interés en política, no es que manejan todos los resueltos de la política, pero esos intereses están perfectamente resguardados hace muchos años por varias gestiones de distinto color político. Acá no hay más que dos colores, digamos, objetivamente, el sector conservador se alió a la línea de Cambiemos y el resto del peronismo, en fin, digamos, los que han gobernado. La izquierda no ha gobernado a Mendoza, si hicieron una pequeña porción. Sus intereses están perfectamente resguardados. Ellos manejan la política de Mendoza, siempre planteando de acuerdo a sus intereses. No quiero decir que cada hecho político mendozino tenga que ver con Vila Manzana, pero sus intereses están perfectamente a salvo en Mendoza. Ahora serán venidos algunos, acá, de casi todos. Bien. Bueno, Carlos, por hoy te agradezco la participación en el programa La Brújula, y vamos a seguir en contacto con nuevas oportunidades porque la verdad que nos interesa conocer la evolución de una provincia donde el agua es escasa, tiene que ser bien administrada y no puede ser utilizada como una mercancía más. Así que te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. mira, si me permiten unas palabras finales que voy a señalar que todo esto en la provincia es abonado por una política profundamente represiva en el sentido de que es muy difícil expresarse, hay ataques severos a los gremios, a todas las organizaciones de base, inclusive han tenido problemas de violencia a pibes porque están expresándose en algún lugar y lo primero que hacen es un golpe y llevarlos presos, apropiarse de la Suprema Corte de Justicia poniendo a toda gente a vista, en fin, o sea, digamos, no solo el ninguneo de las organizaciones sociales y de los gremios y todo aquel que defiende, sino el ataque fuerte, el ataque para desfile, el ataque para inmovilizar a todos aquellos que quieran hacer algo, se habla de nuestros héroes de salud y nuestra salud está completamente precarizada y si no se organizan reciben la represión política y hasta personal el gobierno, se habla de la provincia que crece y tenemos un problema habitacional gravísimo, un déficit tremendo, ¿qué hace el gobierno? Nada. El otro día corrió un poco de agua porque a veces acá las tormentas son fuertes y no solamente se llevó la mitad de la ribera de los sancones más importantes de Mendoza sino que ayer mismo estaba todo el mundo festejando el día de la Virgen de Lourdes yo estaba trabajando por la zona y a la noche se llevó una familia en un auto y había desaparecido que se habla hemos cementado todo el pedemonte con formas absolutamente irregulares emprendimientos inmobiliarios y vos haces en el fondo de tu casa una piecita para guardar la herramienta y te cae todo el pozo de la ley pero tenés miles y miles de casas plantadas en cualquier lado o edificaciones en altura en cualquier lado cementando el pedemonte y cuando ocurre el agua hace semanas entonces como que este gobierno y esta farsa de alguna manera tiene que quedar claro para el resto de nuestra ciudad esto no es una representación democrática esta mañana vamos a hacer un reclamo agua y saneamiento y llaman a la policía llaman a la policía porque había un grupo de vecinos diciendo no tenemos agua hace días lo que hacen llamar los móviles policiales entonces esto tiene que quedar claro para quien escuche el programa vivimos en un estado absolutamente policial represivo que no permite de ninguna manera no solamente alguna forma de republicanismo sino la expresión del pueblo de Mendoza le daremos batalla pero es bueno que se sepa y muchas gracias a ustedes que siempre abren el espacio para nuestra expresión ¿verdad? bien perfecto bueno la descripción ha sido muy clara y muy contundente después te vamos a mandar la grabación para que la tengas y por lo menos la puedas difundir entre la gente amiga Carlos Russo fuerte abrazo muy bien muchas gracias buenas tardes buen programa bien desde Mendoza entonces Carlos Russo un ambientalista un hombre comprometido con las asambleas con toda la lucha de un pueblo que muchas veces nosotros Matías como estamos aquí con una abundancia de agua proveniente del río de la plata no nos damos cuenta que hay zonas que son áridas y que Mendoza es una suerte de oasis digamos de vergel ¿no? en medio del desierto es decir una zona seca pero ya desde los indios pero después los inmigrantes empezaron con las acequias a administrar el agua aprovechar el agua y la poquita agua que tienen en relación a la que tenemos nosotros la aprovechan de tal manera que han hecho realmente una ciudad hermosa con una arboleda extraordinaria con un verde que es formidable pero siempre administrando ese recurso escaso cuando vos ves que hay menos cabo por ese recurso escaso que es el agua que es la vida misma realmente es irritante y por eso es que el pueblo de Mendoza salió en su momento a dar la batalla que dio a finales del 2019 dándole un ejemplo a toda la Argentina de la misma manera que lo está haciendo Chubut ¿no? cuando dice Chubut no es no porque el pueblo dice que no no a la mega minería no al fracking y los gobiernos ¿qué hacen? los gobiernos dejan pasar un tiempo y vuelven ¿no? es decir es como como el maltratante digamos ¿no? que bueno frente a la reacción de la defensa dan un paso atrás pero después vuelven al ataque y vuelven al ataque porque lamentablemente el poder político en la Argentina en lugar de ordenar el poder político al poder económico es el poder económico el que ordena al poder político y cuando vos empezás a observar el vínculo de los dirigentes políticos con el poder económico te das cuenta quiénes son los empleadores y quiénes son los empleados ¿no? ¿no?